No voy a rogarte, aunque eso quisiera, para que volvamos Sé que te aprovechas, quieres que me humillan de ti porque te amo Cuando yo te llamo y escuchas mi voz, tú siempre me ignoras ¿Qué te hice yo para merecer tus desprecios ahora? Me siento como un náufrago en el mar, con barco y sin vela Que solo y condenado a muerte está, muy lejos de tierra De amor brindas tristeza, y así vivo mi vida Siempre de pena en pena, por culpa de tus mentiras Por culpa de tus mentiras, acabaste con mi vida Yo sé que tú piensas, que si me lastimas, triunfas en la vida O quizás tú quieres, que yo sea un mendigo, amor yo no ruego Me siento como un náufrago en el mar, con barco y sin vela Que solo y condenado a muerte está, muy lejos de tierra De amor brindas tristeza, y así vivo mi vida Siempre de pena en pena, por culpa de tus mentiras Por culpa de tus mentiras Yo moriré en las cantinas